¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 4597 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 4394. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Super Chance de Super Tiros que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Fue galo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 3. Nuestra tercera balota es la número 1. En la cuarta y última balota el número 8. 13-18. 13-18 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 28 de febrero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Giros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. Feliz tarde.